El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que su país está dispuesto a hacer su parte para resolver la crisis de la deuda en la eurozona, hoy por hoy la mayor amenaza contra la recuperación económica global. Obama habló así al término de la cumbre anual Estados Unidos-Unión Europea, que se celebró en la Casa Blanca y estuvo dominada por los problemas de la eurozona. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, declaró que si bien la crisis en la eurozona representa un problema en el que los europeos tienen que hacer más, la ralentización global no se debe exclusivamente a esa situación y otros países deben tomar medidas también. Asimismo, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, expresó su completa confianza en que los líderes europeos harán lo posible por salir de la crisis y apuntó que en ocasiones las decisiones llevan tiempo, pero ahora nos encontramos en el buen camino. El encuentro, el primero en el formato de cumbre desde la celebrada en noviembre del año pasado en Lisboa, se produce en medio de un pulso desesperado de los gobiernos europeos por devolver la calma y la confianza a los mercados.